¿Qué pasa si tenemos el Super TNT en Minecraft? Si, todos sabemos que explota, pero queda bonito para el título Y es que si, justamente el chico que habíamos visto del amigo Bomba Nuclear, pues me hizo lo mismo, pero justamente con un tema de comandos y metió lo que es esta gigantesca cosa, que se ve chiquitica y todo, pero todas esas cosas son bloques, lo que digamos han sido disfrazados para que sean bonitos, y todos son benditos bloques de TNT, vamos a ver exactamente qué es lo que pasa cuando le da a la palanca A ver, casi nada, casi nada Oh, ahí vemos el primero, vemos el primero Ok, oh, ok Ok, laggeazo, laggeazo, laggeazo laggeazo, laggeazo Y mira que esto es extra plano, en el mundo normal se tiene que borrarte el mapa, petarte el teléfono de una forma, no, es que va súper laggeado, va súper, obviamente, porque al fin y al cabo son no sé cuántas TNT saliendo volando Y obviamente esto no se va a curar ahorita que eliminó todo de la faz de la tierra y que movió un piglin ahí por loco Joder O sea, esto entre la bomba nuclear y esto pues deja un poco como un tintero Uff, nice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!